Hola a todos, hoy quiero hablaros de baquetas y es porque a lo largo de mis años tocando la batería he probado muchos modelos distintos de baquetas de varias marcas como la mayoría de bateristas y la verdad es que me gustan muchos modelos he usado The Big First por ejemplo algunos de mis modelos favoritos son las de Peter Erskine que son muy finitas, muy ligeras el modelo de... este de Dave Wickel también es uno que me gusta mucho me siento muy cómodo tocando con ellas de Promark el modelo de Miguel Lamas me gusta mucho y las Firegrain también he probado dos o tres modelos distintos de Firegrain y me gustan mucho también yo siempre toco con 5A es el modelo que más se adapta a mi forma de tocar y quería hablaros de baquetas porque este último año estoy usando unas baquetas distintas que probé un poco así al azar que son estas de Minel las Minel Hybrid 5A y las probé para probar como he hecho con muchas otras cosas y la verdad es que me han sorprendido muy gratamente y más que en la... la baqueta en sí en el equilibrio, en el peso que está muy bien como otros modelos punta redondita, pequeña que me gusta, que más me gusta especialmente con la batería acústica con los platos lo que más ha sorprendido de este modelo sobre todo es la durabilidad duran muchísimo más que cualquier otro modelo de baqueta que haya probado cualquiera es verdad que las Firegrain de Promark duran más que el resto de las que he probado pero es que esta baqueta no sé dónde está el secreto pero es extraordinariamente espectacular yo no soy de romper baquetas a mí una baqueta con ensayos de un par de ensayos a la semana con acústica me duran meses pero es que esta baqueta este modelo de baqueta con varios ensayos están prácticamente nuevas tienen un poquito de marca aquí en la en esta parte típica del charles pero 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 están casi impecables a cabo de meses creo que es el tercero cuarto es el cuarto modelo es el cuarto par que tengo creo y la verdad es que no he roto ninguno todavía el primero que tengo está más gastado pero pero aún se puede usar es impresionante la única cosa negativa es que en estos últimos dos modelos que he recibido no sé por qué la parte esta final del culo de la baqueta es un poco llega un poco rugosa y yo como que tiendo a apurar apurar la baqueta hasta el final sí que a veces aquí se nota un poco cuando el modelo la baqueta es nueva noto aquí un poco rugoso un pelín desagradable lo bueno es que la solución es muy sencilla con un poco de papel de lija de grano fino le das le doy un poco así nada dos o tres segundos y ya queda perfecto ya es súper agradable ya está estos dos últimos modelos que he recibido es verdad que tenían esto así un poco rugoso le paso un poco de lija y ya tengo baquetas para meses la verdad es que estoy muy sorprendido con este modelo de Minel que a priori no sería una gran referencia en el mundo de las baquetas es una gran marca en muchísimos otros aspectos como en platos los platos Minel me encantan de hecho en los últimos años he hecho transición a Minel ahora todos los que tengo son Minel y estoy encantado pero en baqueta no la tenía yo como una marca de referencia y las probé un poco por venga vamos a probar y la verdad es que estoy súper sorprendido y son las que uso ahora sigo usando otras aquí tengo montones de baquetas en la electrónica distintos modelos distintas marcas que sigo usando pero la verdad es que estos estoy muy sorprendido la verdad y ya por curiosidad si alguien más usa este tipo de baqueta o este modelo de baqueta y quiere compartir su opinión estaría encantado de leerlo en los comentarios y de contestar cualquier duda respecto a este modelo muchas gracias y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima